Hola amigos de Arriba Corazones, hola Ceci. Pues de nuevo con los horóscopos chinos de esta semana iniciamos con Conejo. Recuerden que los años de nacimiento corresponden a los años de su signo zodiacal y a Conejo le corresponden los años 63, 75, 87, 99 y 2011. Trabaja por un propósito, no por un aplauso. Vive para inspirar y no para impresionar. Dragón, 64, 76, 88, 2000 y 2012. Si estás deprimido estás viviendo en el pasado, si estás ansioso estás viviendo en el futuro, si estás en paz estás viviendo en el presente. Serpiente, 65, 77, 89, 2001 y 2013. Todo cambia cuando te entregas, todo fluye cuando sueltas, todo llega cuando es su tiempo y todo sana cuando lo aceptas. Caballo, 66, 78, 90, 2002 y 2014. A veces cuando menos te lo esperas las cosas buenas suceden. Cabra, 55, 67, 79, 91 y 2003. No existe un día perfecto, pero sí momentos inolvidables. Mono, 56, 68, 80, 92 y 2004. Adquiere el hábito de preguntarte, ¿esto me ayuda a crear la vida que quiero? Gallo, 57, 69, 81, 93 y 2005. Nunca se sabe cuál es el último abrazo, el último beso, el último día. Por eso hay que hacer siempre lo que nos hace felices. Perro, 58, 70, 82, 94 y 2006. Mira siempre adelante lo bello. No es aquello que has vivido, sino todo aquello que tienes todavía por vivir. Cerdo, 59, 71, 83, 95 y 2007. Fluye en la vida como el elemento agua. Sigue tu corazón con una buena intención. Rata, 60, 72, 84, 96 y 2008. Todos merecen un abrazo sin motivo, un regalo sin festejo, un mensaje inesperado que haga siempre sonreír. Búfalo, 61, 73, 85, 97 y 2009. Lo que tiene que ser será a su tiempo y en su momento. Solo confía y espera con paciencia. Y por último, tigre, 62, 74, 86, 98 y 2010. Sé fuerte como una roca e inquebrantable como un diamante. Y bueno, estos son los horóscopos de esta semana. Nos vemos para la próxima. Gracias Ceci.